¡Qué lindo está! ¡Buen día, buenos días, buenos días! Lunes divino, hermoso este frío. Hermoso el fin de semana. Estuvimos con la señora Legrán. Señora Legrán, usted se lleva todo, todos los laureles. Señora Legrán, señora Legrán, impresionante. Ahora cuando venga Fer, vamos a comentar. Pero tuve un fin de semana, tuve un fin de semana de nietaje. Tuve un fin de semana de nietaje. Porque yo además de trabajar el día sábado, yo trabajé, usted fue una madre. No saben lo que morfó esta mina. No, no, no. Papelón. Perdón, perdón. Cuando no va a lo de la señora Mirta Legrán, el programa, ¿de qué va? De hablar, para hablar, para contestar. No, no, no. Usted no puede... No, no, no. Usted está evitando la previa. ¿Por qué previa? ¿Cómo la previa? A mí me pasó una cosa muy divertida. Y usted ya estaba piqui piqui. ¿Y por qué no había tomado el té? Mirá, mirá, ahí está el video. De repente, yo estaba hablando con Mirta cuando nos sentamos y miro así como quién no quiere la cosa hacia mi izquierda, que Laura estaba, estaba Emilia y Laura, y de repente ya no había comida en el plato de Laura. Y yo todavía no había agarrado el tenedor. Y yo digo, no puede ser. No puede ser. Creo que nadie en la mesa había agarrado el tenedor. Nos sirvieron un hongo ya... Espectacular, un portobelo relleno. Era así. Yo dije, es ahora o nunca, porque después lo como frío. ¿Verdad? Y yo así como que, no sé si está ahí, no sé si se ve un poco ahí. Yo miraba así a la izquierda y yo decía, no puede ser esta. Que haya ya comido. ¿Por qué? Ni siquiera saludamos. Y ya se había, ya había empezado a tragar tres o cuatro divinos sanguichitos que nos dejaron una producción, chicos. Espectacular. Sí. Nosotros llegamos, ya teníamos cafecito con leche. Porque estaba, nos estaba maquillando Belu. No, el tupper. Sí. Nos estaban maquillando los chicos. Divina. Qué linda. Maxi peinaba. Sí. Qué linda. Y Belu nos maquilló. Belu nos maquilló. Entonces, de repente, nosotros entramos... Ya les había llegado con el topolino, todo. Y tres cafés, ya pidió, ¿viste? Ya pidió tres cafés, cuatro cafés. Y con esos cafés entran unos sanguichitos de lomo chiquititos. Unos locatelli de jamón y queso. Riquísimo. Unos, ¿viste? Los foforitos, esos también de jamón y queso. Ella ya se comió tres. Yo estaba por cambiarme y vi... Bueno, dije, dejale algo a Belu y a Maxi que nos están maquillando que vienen de Bellavista. Se lo llevaron. Bueno, se lo llevaron. Se lo llevaron. Llegamos, no sé qué. Ya vestimos, sacamos la foto, la subimos. Llegamos. Nos sentamos en la mesa de la señora que ya había empezado el programa, porque ella al principio, viste, dice muchas cosas. Sí, 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 todo. Tiene media hora de... Y nos llevamos a Horacio Larreta. Te juro, por Dios, nos sentamos. Pero que habrán pasado tres minutos... Se enfría, mi amor, hace un frío en ese estudio. El hongo se enfriaba. Yo no sé si ahí no estaba. Mira, yo te juro que ya no estaba ahí. Pero, claro, vos contás siempre lo malo. Pero lo bueno es que en el postre, ella también era medio dureli con una tarteleta con crema pasterera y frutilla y había una decoración de red que yo estaba esperando que Florencia la comía o no. A ver si el papelón era de alambre y yo no lo ponía acá. No sé, yo no lo comí, lo dejé ahí. Y había unos adornos de unos alfajorcitos con chocolate que ellas me miraban y me decían lo como, lo como. Y yo, como soy buena y testeo antes para que ellas no se intoxiquen y les guste, dije cómanlo. Es más, lo comieron y la retan, lo miró Eugenia y Eugenia me dice, comé el alfajorcito rosa también. Y Mirta me dijo, está rica la tarteleta así, pero yo le digo, comé el alfajorcito que está. Y como lo sabía yo vos, porque yo ya antes lo había testeado. Así que no cuente lo malo, que bien comimos, calentito, a punto, lo pasamos bárbaro. Mirta una reina, la reta, la reta un rey y la otra una personaje, porque Florencia la ve, nosotros la conocemos de antes, una piel. Así que lo pasamos bárbaro, comimos, después llegamos a casa. Bueno, después hablamos porque viene Fer ahora y va a comentar los chismes, porque Fer va a hablar detrás de las cámaras. ¿Cómo detrás de las cámaras? Claro, lo que vio... ¿No va a venir a sentarse acá y a hablar? Lo que vio en el programa detrás de las cámaras, está saliendo del camarín. Ah, bueno. Y además, la señora Legrán, aparte de tener una memoria, una mente, es realmente radiante, tiene una vista del índice, porque detrás de cámara estaba todo negro, estaban todas las luces sobre la mesa y atrás están todos los camarógrafos, están todos nuestros amigos, divinos sonidistas. ¿Y amigos? ¿No ves? ¿No ves? ¿Y vos no invitas a ningún amigo? Es amigo de los camarógrafos. Ah, detrás de cámara, detrás de cámara estaba medio que no sabías, tenías que poner a... La señora, en cuanto dijimos, identificó a Fernando, lo estaba ahí, no hizo así. Pero mi amor, pero mi amor. A la edad de ella debe tener dos high definition en cada ojo. No, si la atiende Hugo Nano, Laura. Importa, pero lo ayudás con el Hugo Nano también le metí. Gira a verlo a Hugo Nano, lo definicito porque fue abuelo, Hugo, con Viviana, tercer nieto. ¿Quién? Yo el sábado... ¿De las chicas? ¿De José? Sí, creo que sí. Yo el sábado me puse mi high definition igual que Laura y Eugenia se notaba muchas veces en el plano, así. ¿Por qué no sabías si la tenía enfrente a Horacio o la recta? No, 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 esa son oídos, con los ojos bien abiertos, pero la coca, cuando miraba, que es normal, porque como no ves, uno tiene que achicar los ojillos para definir. Bueno, tenías que ir urgente a Hugo Nano. Miren qué linda esta foto. Seguimos en vacaciones de invierno, así que vamos a cantar... Dulce, 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 como el dulce de leche, dulce, dulce, así es nuestra ternura, dulce, dulce, así es nuestra emoción. ¡Oh, oh, oh! Pam, 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 pam. Dulce, 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 como el dulce de leche, dulce, dulce, así es nuestra ternura, dulce, dulce, así es nuestra canción. Letrita. Y dice, nosotros somos como vos, corremos tras una ilusión. Vos eras también trilliza en esa época, ¿eh? No, 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 queremos un mundo mejor, correte. Nano, lleno de amor y comprensión, una sonrisa y una flor, un ching, 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 podes bailar, ¿eh? Un gesto y un apretón, unidas por una canción, descubriremos el amor. Y dice, dulce, 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 como el dulce de leche, dulce, dulce, así es nuestra ternura, dulce, dulce, así es nuestra ilusión. Dulce, 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 como el dulce de leche, dulce, así es nuestra ternura, dulce, dulce, así es nuestra canción. ¿Se acuerdan? Bueno, nosotros también, ella nada, nunca se acordó tan bien. Bueno, seguimos en las vacaciones de invierno. Los nietos de Eugenia ya nacieron grandes, nunca fueron chicos. Tenemos, espere, nacieron grandes, entonces nosotros, sí, porque claro, nosotros yo escucho, porque son chiquisitos, lo de ella no. Bueno, estaremos con la rutina del programa. A ver, ¿qué tiene que preguntar? Uy, ¿y Pato? Pato, 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 aparece por ahí atrás. Sí, no nos olvidamos de Pato, chicos. Sigamos, sigamos con la rutina. Avisó que llegaba un poco tarde, así que no se preocupen. Ok, sigamos con la rutina. ¿Qué me tiene que preguntar? ¿Quién nos vistió hoy? Hoy nos vistió mi lana suéter, tenemos unos suétercitos dignos, en tres formas distintas. El mío es un color Dijon y lo tengo como casi cruzado, sin cruzarse, como un saquito. Mery dijo casual, ¿no? ¿No? Muy lindo. Es muy lindo el color, divino. Laura lo tiene cerradito en color colorado. Colorado morare. Miren, yo tengo algunos suéteres, pero como el colorado de mi lana me lo han ponderado ayer, no existe. Es un colorado rabio, divino. Momentito, me tenés que pedir permiso a mí. Y el mío es un fucsia. Y el mío es un fucsia. Está abiertito. Lo tengo abierto y me puse el cinturón. Muy bien. Tres opciones. Tres opciones. Cinturón en el jean. Muy canchero, lo podés tener abierto para el verano también. Y porque son muy finitos, ¿eh? Para la costa atlántica. Y miren, miren el detalle de la manguita, mirá, por favor. Bien larguita, divina. Está bueno para las manchas, ¿vió? Para nuestra edad. Bien. Mirá qué bonito. Estamos así. Muy lindos. Y tenemos la billú, por supuesto, siempre que nunca nos abandona, que es Luna Garzón. Yo tengo este colgante muy lindo, que es largo, pero me lo puse cortito. Muy lindo. En un oro rosa. Exacto. El tuyo es un plateado muy lindo para el casero. Muy lindo. Muy lindo, Laura. Y Emilio lo tiene en negro. Mirá, con piedras. Una billú muy linda. Muy canchera. Las botas son nuestras, pero yo las voy a mostrar, chicos. Que miren, yo no es por nada, pero yo ya en sueños ya sé que me iba a vestir de colorado. Entonces le dije, mirá, más arriba no puedo mostrar. Cuidame, cuidame. Dice que haga más arriba, ¿no? Cuidame esto, cuidame esto. Ay, cuida. Ah, mire, no hagas papelones ahora. Claro, él tiene que enfocarnos. No hagas papelones. Y acá no hay niña. ¿Qué pasó con el clima? ¿Qué pasó con el clima? Estamos todos tirándonos en la pileta. Un fin de semana divino. Yo dije que el lunes ya va a estar nublado. Va a estar todo el día nublado. Pero atención que mañana va a ser un día espectacular con 18 grados de máxima. El miércoles va a llover con 20 y va a empezar a bajar la temperatura que se va a acomodar entre 14 y 15 grados al fin de semana. Y la semana que viene, chicos, típico, cuando los chicos volvieron al colegio, una semana pum para arriba con 18 grados todos los días con sol. Mejor, pobrecitos, que se levantan temprano sin que se agarre el pechito. Exactamente. Así que mañana aprovechen, si quieren. Vamos a sentarnos. Si quieren, aprovechen ahora que está lindo. Coconi, no me alcanza porque es muy feo que yo haga. Se rompen cuando hablo. Porque quiero así. Gracias. Hablo poco, pero cuando hablo, déjenme. Porque toda la gente va a pensar que el fin de semana va a estar espectacular. Muy bien. Y mañana, y hoy va a estar nublado todo el día, va a estar fresco, chicos, abrigan a los chicos, pero mañana va a estar lindísimo para que vengan a la rural, que hagan cosas en las plazas porque va a haber un tiempo espectacular. ¿Termina? Bien. A ver, ¿qué más? Miércoles llueve. Así que estamos en lunes. Yo les cuento una cosa. Yo estuve el fin de semana con los nietos, ¿no? No tengo fotos porque los chicos, ¿viste? No, no quieren. Yo tengo mi nieto que ya tiene 11 años y ya es medio reacio. Ay, coca la foto, no les hago. Y es un pre. Y Calita, y Calita es, tiene 6 años, le gusta, pero le encanta pintar, bueno, y todo eso. Entonces yo le dije que íbamos a ir a lo de Mirta, bueno, coca, te vamos a ver. ¿Quién es que les mande saludos? Le digo, sí, pero no me nombres, dice Cecita. Ah, bueno. No, no te voy a nombrar, voy a decir nietos. Y Cala ni me preguntó, me dijo, bueno, pero por favor no me nombres. Entonces, claro, cuando entró la parte de las preguntas que Mirta hizo, ¿cuántos nietos tiene? Y yo digo, bueno, no, Laura salió diciendo, ¿vos no tenés que mandar saludos a tus nietos? Siempre Laura mandando al frente. Entonces yo le digo, sí, le mando un beso grande a mis nietos. ¿Y qué dijo Mirta? ¿Cómo se llaman tus nietos? Claro. Entonces, yo digo, uy, le tengo que decir, le dicen Cesarito, tal vez lo tenía anotado. No, Cesarito no se llama Cecita. Y bueno, después al día siguiente, ayer que hicimos un asado en casa, todos juntos, después de ir a misa, yo le pregunté a Cesar, Cesar, ¿me viste? ¿Viste que te mandé saludos? Y me dice, sí, pero me nombraste. Y bueno, ¿qué va a decir? Me preguntó Mirta. El chico tiene nombre. Tengo un cumpleaños, Pía. Hoy cumpleaños. ¿Le cantamos? Dale. Que los cumplas feliz. ¿Cuántos cumple? ¿Te pone ahí? No. No. Pero le cantamos igual. Muy bien. Que los cumplas feliz, que los cumplas feliz, que los cumplas, Pía. No sé cuántos cumplen. Y debe ser como nosotras, porque cuando uno es joven dice la edad, y cuando uno es adulto contemporáneo no lo dice. ¿Le damos 50? Le damos 50. Que los cumplas feliz. Felicidades, Pía. Yo voy a felicitar, yo voy a felicitar, están jugándose los Juegos Panamericanos. Ah, sí. Bueno, medalla de oro. Cuatro medallas de oro tiene Argentina. El rugby, el rugby, el rugby 7 ganó. Una medalla de oro que parece que jugaron contra Canadá, que en los últimos panamericanos habían perdido la final. Así que les quedó la avena acá, y a los dos años les metieron el gol. Bueno, pero no solamente los de rugby, hay cuatro medallas también de oro. Sí, los de canotaje también tienen medalla de oro, y hoy creo que jugaban también otras disciplinas. Venimos agarrando muchas medallitas de oro. Venimos arrasando, porque estos panamericanos dentro de dos años es la clasificación y se va para las olimpiadas en Japón. Así que viene el rugby. Felicitaciones a ustedes. Pregunta Mercedes, ¿qué pasa con YouTube que no está al aire? Ya cae. Qué lástima. Se ha caído. Ya lo organizamos. Mirá, es más, Pato me parece que está en eso. ¿Hace dos días que está caído? Ya estamos al aire. ¿Cuándo me lo van a levantar, Che? Perdón. ¿Hace dos días que está caído YouTube? ¿Cuándo me lo van a levantar? Emilia, me dicen que ya está. Me acaban de decir que ya está. Ya está. Ok. Merceditas, ya está. Fin de semana. Fin de semana. Con un asadito el sábado. Y bueno, después el domingo asado. Y el sábado teníamos que venir para acá para hacerlo de Mirta. Así que más o menos salimos de casa a las cinco de la tarde. Pero yo fui al lugar donde estaban mis nietos, que viven en un barrio cerrado. Cuando llego a las once y media de la mañana, que voy a pasar todo el día con ellos, y a las cinco me vengo para el canal, no había luz. ¿Y qué pasó? No había luz en su lugar. ¿No tienen velas? ¿Es de día? No, pero ellos, por ejemplo, íbamos a almorzar y tienen todo eléctrico. Me hace acordar de la cocina que hay acá. Ah. Y no tienen un grupo electrógeno. ¿Y vos habías llevado para cocinar? ¿Habías llevado para cocinar? Habías llevado para cocinar ravioles, había llevado para cocinar salsa. Entonces dije, no hay ningún problema. Va, agarré todo y me lo llevé a casa. ¿Otra vez a tu casa? Otra vez a mi casa. Bueno, está bien. Pero bueno. Acá me están mandando un saludo. Dicen, mandamos saludos con Rosa y Angelina desde La Pileta. ¡Sí! Rosa y Angelina son mis amigas. Mis amigas que me cuidaban los chicos. ¿Tus amigas? ¿Catalanas? Sí. Dicen, tus amigas te extrañamos. Mira. ¿Dónde está mi amiga? Es acá. ¡Ay, mi amor! A ver, Rosa es la que está re quemada. Ya volvió divisa. Y se va para las Olimpiadas en Japón. Así que viene el rugby. Felicitaciones ustedes. Pregunta Mercedes, ¿qué pasa con YouTube que no está al aire? ¡Oh! ¡Qué lástima! Se ha caído. Ya lo organizamos. Mirá, es más, Pato me parece que está en eso. ¿Hace dos días que está caído? Ya estamos al aire. ¿Cuándo me lo van a levantar, Che? Perdón. ¿Hace dos días que está caído, YouTube? ¿Cuándo me lo van a levantar? Emilia, me dicen que ya está. Me acaban de decir que ya está. Ya está. Ok. Merceditas, ya está. Fin de semana. Fin de semana. Con el asadito el sábado. Y bueno, después el domingo asado. Y el sábado teníamos que venir para acá para hacerlo de Mirta. Así que más o menos salimos de casa a las 5 de la tarde. Pero yo fui al lugar donde estaban mis nietos, que viven en un barrio cerrado. Cuando llego a las 11 y media de la mañana, que voy a pasar todo el día con ellos, y a las 5 me vengo para el canal, no había luz. ¿Y qué pasa? No había luz en su barrio. No tienen velas, es de día. No, pero ellos, por ejemplo, íbamos a almorzar y tienen todo eléctrico. Me hace acordar la cocina que hay acá. Ah. Y no tienen un grupo electrógeno. No tenemos grupo electrógeno. ¿Habías llevado para cocinar? Habías llevado para cocinar ravioles, había llevado para cocinar salsa. Entonces dije, no hay ningún problema. Agarré todo y me lo llevé a casa. ¿Otra vez a tu casa? Otra vez a mi casa. Bueno, está bien. Pero bueno. Acá me están mandando un saludo. Dicen, mandamos saludos con Rosa y Angelina desde La Pileta. Sí, Rosa y Angelina son mis amigas. Mis amigas que me cuidaban los chicos. ¿Tus amigas? ¿Catalanas? Sí. Dicen, tus amigas te extrañamos. Mira. Es acá. Ay, mi amor. A ver. Rosa es la que está re quemada. Ya volvió divisa, por lo que veo. Y Rosa es la que tomaba sol y estaba tan quemada que digo, salí de acá. Le digo yo. Ay, pero qué envidia. ¿Cuál es Rosa? No, esa es Angelina y esa es Paulina. Ah, esa es Angelina. Bueno. Esa es Paulina. ¿Y Rosa es la que está atrás? Rosa es la que está atrás. Manda besos. ¡Mona! Mis amores. Un beso a Paulona también. Sí, la de Adelante. No mandes esa foto en La Pileta, por favor. Gracias, Paulina. Sí, que las mando. Ella es la que traía todos los juguitos y todas las cositas de sandía para compartir con sus hijas. ¿Sacaste la foto? Sí. ¿La sacaste otra vez? Así que bueno. Ponelo otra vez porque la de Adelante tiene una pechera importante. ¿Qué tiene que ver? Que esos hombres, vos. Estás ponderando las pecheras. Dejala, está bien. No, pero el Saludo no hay señal. Todas me dicen lo mismo que no tienen señal en vivo, ¿eh? No sé, ¿quién dijo que se había arreglado? No importa. Está chequeando de vuelta. Ok. Yo no tengo a los nietos acá en el país. Tengo uno solo nada más, quizás se va a ir en cualquier momento. Pero me mandaron un video que ellos también trabajan como su papá. Tomás es el millerno, que es el que trabaja, es polista profesional. Y ustedes saben que necesitan muy buenos peticeros porque todo depende del polo. Depende de un buen peticero. El peticero tiene que hacer la cama de los caballos, tiene que cuidar, tiene que variar a las 6 de la mañana. Tiene que dar la cama de comer, los cuida. La mano derecha del polista. Y parece que ese día era el día, el day off del peticero. Entonces contrató a dos peticeros. No. Sí, a Peyo y a Paz, que les encantan los caballos. No sé de dónde sacan la sangre porque yo, miedo. A ver el video. No sé si lo ves en caro, limpiando ahí la cama de los caballos. Ay, Dios mío. Ahí está, Paz. El otro pello no puede meterse dentro porque es muy chiquito. Paz es de que limpia, porque limpiar la cama hay que revolver todo, sacar la bosta, ponerla en esa carretilla, después tirar en un lugar especial, míralo al otro. A Pedro lo veo muy trabajador, ¿eh? Es realmente el milla y nada. Está esperando que Paz, ahí está, dejan el rastrillo con la carretilla y van al otro box. Ya están. Y ahí van. Qué gracia. Y eso tempranito a la mañana, ¿eh? Y ahí van. No me parece nada, divinos. Y eso que después de regalo tienen un caramelo o tienen un helado después de comer. Muy bien. Y después tengo al otro mío. Es como los alembritos, eso es lógico, ¿viste? Usted trabaja, abre la boca. ¡Pim! Bueno, ahí está. Y después tengo el otro que es el más chiquito, Ernestitito. Ay, mira, mira, mira. Está de vuelta. Que está re grande, Ernestitito. Re grande. Va a cumplir dos meses el 29. Y duerme con el chupete agarrado porque es la segunda vez que el perro hasta se lo come el chupete. No. Entonces dice acá. ¿Hay fotos de ahí? Sí, no me van a jorobar. Cerrado, miren. Ay, qué gracioso. Y ahí agarró el chupete como diciendo, ¿dónde lo vas a sacar? Es la tercera vez que mamá va a comprar el chupete. Ahí está dormidito, re estresado, pero con el chupete en la mano asegurándoselo. Muy amores. Como hermanitos todavía no tienen que le roben los chupetes, pero tiene el perro. Muy bien. Así que muy bien. Yo tengo la mía también, miren, por favor. Ay, mira lo que es Agusta. Agusta, fue Meme a visitarla y tienen una placita. Miren qué amor. Por este, ¿vos sabés qué es mini curry chiquitita? Es muy parecida a Sonia. Tiene 10 meses. Y yo le dije a Mili, Mili, ¿vos sabés qué es chiquitita? Como estaba del catarro y todo eso, estaba mejor. Y en esta época. Le sacaron el pucho y le dijeron, ya no tose más. No, en esta época del año todos los chicos están con catarro, hay mucha humedad. Acá lo importante es que la abuela no se contagie. Claro. Porque la abuela no tiene tanta defensa como el chiquito. El chiquito está dos días, tiene dos días muy de moco y ya está. Claro. Puede pasar y contagiar a los hermanos. Pero cuando la mamá ya empieza, ¿viste? Y el papá también dice, oh, sonamos, tenemos una semana entera. Pero está divina, ¿no es divina? No me digan que no es hermosa mi bebé. Sí, no lo dice la abuela. Exactamente. Eugenia, ¿qué es lo que tenemos en el programa? ¿Alguien dijo cuáles iban a ser? No, no, no. Ahora, rapidísimo, me voy a la cocina. Estamos desayunando con Andrea. Cupcakes va a ser. Y aparte lo más gracioso de todo que tiene, no son cupcakes normales, son normales. Pero tiene unas decoraciones impresionantes porque todas se comen. Vos no vayas porque vas a comer todo. Yo ya comí una. Hay que decorarlas. No, vos comiste uno solo, pero sin la decoración. Yo ya comí una. ¿Y saben qué? Dice que ella estaba buscando en YouTube o en Instagram o en algún lado, ¿cuáles eran las tortas que a nosotros nos gustaban? Y si había alguna torta especial. Yo dije, mira, vos no te preocupes porque todo lo que vos hagas dulce acá, lo vamos a recibir espectacular. ¿La querés decorar? Bueno, no importa, vas a ver que vas a decorar una porque ya la tercera, miren, la tercera ya es lo primero que comemos la decoración. Bueno, seguimos. ¿Quién viene hoy? Mire, Maca Raújo también. Estamos en la última semana de vacaciones y viene porque estamos empezando los tips para los chicos. Perfecto. Hoy podemos hacer una zumbita, ¿sí? ¿Tenemos? Bueno, Jenny. Jenny viene con la zumbita. Muy bien. Cocina hoy Gonzalo González, yo que es pollo con vegetales y cheesecake de naranja. Alba, nunca había probado un cheesecake de naranja. Romy Priori viene a hablar de ecología y tenemos nuestro invitado que es el elenco de desenchufados, que es una obra espectacular. Es espectacular, chicos. Es muy bueno. Muy divertido. El tema es que están todos en la casa y el barrio en un momento se queda sin luz. Entonces no hay internet, no hay iPad, no hay nada. Entonces ahí empiezan los juegos. Por eso desenchufados. Genial. Así que va a estar muy divertido. Y yo me voy a ir a la cocina. ¿Qué te parece si me voy a la cocina? Dale. Porque los cupcakes ahora. Vaya, querida. Vaya, vaya. Bueno, porque decís, bueno, yo los compro. Pero no sé si es tan fácil hacerlo. Hay que hacerlos fáciles, rapiditos, para que los chicos ayuden. Pero a mí lo que más me interesa es que ella puso todo en la mesa como si estuviéramos pintando. ¿Viste actividades prácticas? Yo me acuerdo con Kala. Kala, cuando llega a casa le pongo todo el papel de diario con las pinturas y todo. Exactamente igual, pero todo comestible. Bueno, decide cuando termine que voy a comerlo. Anda, re divertido. No, los voy a comer yo primero. No, está bien, vaya. Vaya, querida, vaya. Llevo el café. Vaya, vaya. Usted haga. ¿Y Fer, cuándo entra? Fer, si querés ir sentando ahora, pero para, para, para. Porque si van a empezar a chusmear, yo no quiero que chusmeen sin mí. ¿Qué te dice la productora? No, 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 que voy primero allá y después viene Fer. Bueno, pero Fer, chusmea conmigo, ¿eh? No chusmea sola. Sí, 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 dale, dale. No me dejes afuera. Bueno, 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 bueno. ¿Vos te acordás en el momento que entró, que la vimos a Florencia? ¿Y en el primer plato o en el segundo plato? No, 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 antes de empezar, que estaba Florencia y la vimos saliendo del camarín, la vimos vestida y dijimos, Florencia. ¡Calla droga! Florencia, dijimos, Florencia, ¿qué es esto tan divina? Y dice, bueno, me lo puse porque es de Jorge Ibáñez. Él, ella, lo amaba, Jorge Ibáñez. Y ustedes saben que Jorge Ibáñez nos quería muchísimo a nosotros. ¡Cállate, coca, que te estoy escuchando! Nos quería... Talteis, beso. Nos quería muchísimo y tenía un perrito, tiene un perrito porque lo tiene la mamá, que se llama María Emilia. Y él tenía, muchos años atrás, un póster gigante de nosotros con Palito Ortega, admirador ferviente. Cuando nosotros lo conocimos a Jorge, Jorge, nosotros, que realmente era un diseñador increíble, lo admirábamos por todo lo que hacía, porque hacía unos vestidos, tan buena gente, la mamá también, el atelier. Y cuando llegamos nosotros el primer día, dice, ustedes no saben, ustedes son mis ídolas. Y tenía el perrito. Y yo pensé que me estaba haciendo una joda. Se llama María Emilia. No, bueno, está bien, está bien que seas nuestro admirador, pero tampoco... No, 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 en serio. Se llama María Emilia. Un sol de persona todo. Así que ahora está en un lugar en otra dimensión. Espero que no se haya escuchado. Pero estaba monísima, monísima. Y dijo, dijo Flor, que ese vestido... Porque siempre hacía dos, Jorge Ibáñez. Hacía dos diseños. Nunca iba solo. Siempre estaba el par. Y el par lo tenía Paloma Herrera. En blanco. En blanco. Y ella tenía el revés. Tenía en color negro ratón, como dijo Mirta. Y todos unos voladitos en blanco. Estaba realmente radiante. Flor, te mandamos un beso. Y además se paró. Y después dijeron, ¿quieren mostrar ustedes, chicas? Yo, una arriba de otra, dije yo, como para lucir un poquito parecida a flor. Es muy grandota, alta. Pero estaba divina. Bueno, Coca, ya que pusimos el primer chisme, te damos el pase a vos para tus cupcakes. Andá, a ver. A ver. Fue decir, fue decir, hola, Andreita, ¿cómo te va mi vida? Fue decir, miren, chicos, esperen, no cuenten ningún chisme, que yo me vine para acá y empezaron a contar el chisme. Menos mal que les avisé. Miren esto, estamos acá con Andrea, ella va a hacer los cupcakes, pero todo, si vos ves, Matu, es como si fuera un lugar de actividades prácticas. Todo, todo comestible. Bueno, chocolate, por supuesto, las pasas de uva, pero todo lo que están haciendo estas pastitas es lo que va arriba de los cupcakes. Cupcake final. ¿Y por dónde empezamos? Ay, qué emoción, me encanta cocinar con ustedes, tienen energía hermosa. Ay, qué divina, qué linda trenza te hicieron. Me encantan, me encantan. Me mimaron mucho acá, me maquillaron, me peinaron, gracias. Pero está divina. Gracias. ¿Traje para que hagas la receta? Sí. ¿Tegún mis indicaciones? Perfecto. Mira, ponete de este lado y yo me pongo, no traje los anteojos, pero tenés letra grande, así que podemos ir. Bueno, primero. ¿Todo esto? ¿180? 180 gramos de manteca que tiene pomada, como dicen. Sí. Muy bien. Muy bien. Lo vas derritiendo así. Ahora yo tengo más fuerza. Vos me vas a alcanzar entonces. Después viene. Estos son, siento, vamos a ponerlo un poquito más adelante porque así hay una cámara arriba que lo va fijándose. Muy bien. Muy bien. 180 gramos de manteca. 100 gramos de azúcar rubia. Podemos elegir rubia, blanca o... En este momento, acá hay blanca. Blanca. Eso lo tenemos que poner. Cuando está derretido lo ponemos ahora. No, ahora, porque lo vamos a cremar. El azúcar rubia lo que hace es que me da más humedad a la masa también y me da un color como... Más blanco. Más natural. Más natural. Pero podemos elegir o combinar las dos azúcar. Pero vos pusiste una sola. Yo pusí una sola. Una sola. Después, bueno, tengo la miel. Uy, qué bueno. Aquí está la miel. Sí, sí, la derretí en microondas. La miel, esperen, esperen un minuto, estamos hablando. La miel la derritió en microondas. Sí, para que sea más... Más, más flojita. Más flojita, más flojita. Más flojita, porque a veces viste que se azucara. Sí. Mirá vos, ¿y cuánto tiempo? Sí. ¿Se puede calentar? No, no. ¿No se endurece? Segundos. Ah, segundos. Mirá, mirá, Mati. Ves arriba cómo está. Segundos. Parece como si fuera un liquidito. La decoración está maravillosa. Segundos. A ver si lo podés mostrar. Está como un... ¿Sí? En dorado. Mirá. A ver, ¿para dónde está? Acá. Ahí estamos. Ahí, ¿ves? Hay mieles que no son de buena calidad y hay mieles que son de mejor calidad. Las mejores calidades son más oscuritas. Sí. Estas también se puede hacer un... Puedo hacer un sírub o un almíbar también. Ajá. Lo puedo agregar. Perfecto. En este momento que estoy con la materia grasa. Entonces, ¿cuánto pones de miel? 70 gramos. 70 gramos. ¿Ponemos ahora? Sí, todo. Una preguntita, Andrea. Sí. Todo esto que pusiste en dorado, la decoración, las flores, todo eso se come. Todo comestible. Hoy vamos a trabajar con... Traje para que ustedes trabajen con pasta, para cubrir tortas. Traje buttercream. Si querés traer la bandejita donde están todos los decorados. ¿Esto? Sí. Bueno, y ahora... Un huevo. Un huevo. Como en la época nuestra, los huevos de Pascua, ¿ves? ¿Se acuerdan que los hacían de esa azucita que vos comías la azucita, mamá? Mirá, qué rico. Y vamos echando un huevo. Un huevito. Y yo lo que hago es incorporo un huevo y una cucharada de harina para ayudar a la clara, que es agua, a que se incorpore a la materia grasa. O sea, yo... ¿Así? ¿Así la cucharada? Sí, está bien. ¿Cómo? ¿Vos das clases? Soy de clases. ¿Sí? ¿En dónde das clases? En Belgrano, hace 13 años que me dedico a la enseñanza. ¿Por dónde, Belgrano? ¿Qué clases? En Belgrano R, Avenida de los Incas y Conde. Muy lindo. ¿Y qué es lo más difícil que vos das y que es lo que menos sale en tus alumnos? Que están siempre protestando, no me sale, no me sale. Y las flores. Las flores, pero es como, tenés que tener práctica con la manga. Pero después... Es una artesanía. Sí, miren qué buena la masa, qué textura rápido, cómo... La lástima comerla. Es fácil cremarla, no se necesita batidora. Ajá. Yo puse un huevo solo. Otro más. Hay cuatro huevos. Ah, cuatro huevos. ¿Está? Qué lindo es. Ponemos huevos. Voy a... Ella va a elegir la esencia que le vamos a agregar. Ah, yo pensé que iba a elegir esto para comer. No, mirá, en el del medio tenés banana. Ah, banana, me gusta. Esencia de banana. La abrís y le vas a echar... Ahí le puse dos huevos, son cuatro. ¿Vos poniendo? Seguimos. Esperá, yo dije banana y ¿cuál era la otra? El limón y vainilla. Muy poquito porque las esencias... ¿Esto salen todos de banana, entonces? Van a salir con un fondo, una nota de banana. ¿Y si le ponemos limón? No, pero no compite porque, mirá, tenemos chocolate. Ah, bueno. Cuatro huevos. Muy poquito. Basta. Y se sentía el perfume. Venimos, entonces eran 180 grados de manteca, gramos, 100 de azúcar rubia, 70 gramos de miel, cuatro huevos. ¿De banana? Y de harina son 300 gramos de harina, que le vas colocando de a poquito. Una cucharadita de polvo de hornear. Esencia de banana, ¿no? ¿Ya se lo pusiste acá el polvo? Sí, y lo traje ya cernido. Yo tengo por costumbre pasar todo por cernidor. ¿Ah, sí? Sí. Todo, todo para que me quede todo perfecto. Sí. Y después tengo unas inclusiones que ella comió en el cupcake. Espectacular. Que pueden ser ciruelas, las ciruelas o las pasas de uva. Están muy resecas. Yo recomiendo... ¿Las maceras? Las maceras, pero a veces estoy medio apurada, entonces agarro el jugo de naranja o el licor y lo pongo 20 segundos al microondas. Entonces se inflan. Qué rico. No, en serio. ¿Cómo es? Entonces pones todo junto dentro del jugo de naranja. Pasas de uva o frutas de estas. Adentro del jugo de naranja. Adentro del jugo de naranja. Y si no, adentro de oporto. Y se quedan así. Y se inflan, claro. Qué gracioso. Porque viste que si no, los que tenemos que macerar, tenemos que empezar un mes antes a macerar las frutas. Ah, mirá vos. ¿Esto no se puede hacer con batidora o lo haces así? No, lo hago humano porque se puede hacer también en batidora, pero es una masa tan suave y tan húmeda por la presencia de un licor de naranja. ¿Estos están rellenos de algo? ¿Tienen adentro algo? ¿Solamente es la masa del cupcake? No, ellos tienen la masa del cupcake. Los que vamos a hacer después, que yo los voy a rellenar, sí, van a tener un relleno. Yo puedo, a mí es algo que tengo ganas, tengo ganas de romper con los dientes cualquiera de estas flores. A ver si verdaderamente saben como vos decís que es de azúcar que se puede romper. O bueno, cortalo. Este. ¿Este? Sí. ¿Por qué lo tengo que cortar? ¿Lo querías comer? Ah, bueno. Con azúcar en todo. Sí, no, no, cortalo. O, sí, así, de boca. A ver, Laura, ¿qué? Y lo que yo no agregué es las chispas de chocolate y la ciruela. Sí, 100 gramos de ciruelas y 100 gramos de chocolate. Y después pusiste acá 100 gramitos, no, 100, ¿qué puse acá? Milímetros de licor. ¿De licor? ¿Qué licor? Un licor de naranja o puedo combinar. Y podés no colocar, tampoco nada. También. O si no, le pongo un jugo de naranja. Acá piqué un buen chocolate para taza. Estás mezclando el chocolate con las pasas de uvas. Sí. Todo eso es lo que va dentro de los cupcakes. Sí. Eso tiene una suquita arriba, ¿no? Sí. ¿Qué le pusiste? Como un tipo de marshmallow. Bueno, ahora hay una pasta ahí que yo creo que después le va a mostrar porque me interesa la decoración. Sí, ustedes van a forrar. Me encanta comer. Sí. Qué cosa más. Mirá de lo dorado, che. También el dorado puede... Sí, todo se corta. No se asusten de la consistencia de esto que es medio como más líquido. Aguachento. Sí. Y yo lo que hago es lo pongo en manga descartable para poder llenar más profundamente las mafineras. Ah, perfecto. ¿Te pongo más harina, no? Sí. Sí, sí. Y también otro descubrimiento que hice es que, por ejemplo, puedo iniciar la cocción del muffin y a mitad de cocción lo saco y, ¿viste? Cuando no está todavía cocido y le coloco una Oreo. Ah, wow. No la coloco en el principio porque se va abajo y por ahí se me quema. Tiene que estar un poquito más cocinado. Un poco cocinado. Y lo mismo si lo voy a rellenar con dulce de leche. Yo empiezo a cocinarlo y a mitad de cocción lo retiro con la manga repostera lleno los muffins. Entonces el dulce de leche no me aparece abajo del muffin. Claro, te pone en el medio. Te pone en el centro. Tiene una textura maravillosa. Ya vas a comer uno vos, Mati. No me mires con esa cara. ¿Qué? Acabamos de comer todos. No, sí, sí. Se podría servir con un almíbar también caliente. O sea, el muffin frío y el almíbar caliente entonces se empapa más. Como que queda un borrachito. Igual te digo que está riquísimo porque tiene una textura y está esponjoso adentro, húmedo. Es de loco. Buenísimo. Bueno, mientras... Eso es azúcar. Mientras Andrea va mezclando, yo te recuerdo que son 180 gramos de manteca, 100 de azúcar, 70 gramos de miel, 4 huevos, 100 gramos de ciruelas que están como maceradas en el microondas con juguito de naranja para que se inflen, 100 gramos de chocolate. Igual le puedes poner licor. O puede ser nueces también. O nueces. Le puedes poner licor. También, uno porto. Lo que pasa es que los 100 mililitros de licor puede ser... Sí. Y después, importante, los 300 gramos de harina que tiene una pizquita de polvo para hornear. Y todo se hornear. Bueno, entonces, como eso está medio líquido, es así que lo va a poner una manguita para poder ir rellenando. Sí, para después rellenarlo. ¿Pusiste todo? ¿Ponés todo esto más o no? Sí, sí, todo, todo. Listo. Este es un cupcake súper húmedo. Yo no le puse el título, pero es súper húmedo. Y cuando vos le pones... Estas figuritas... Digo, esta decoración, ¿me acuerdas las figuritas que usaba mi mamá cuando era chiquita? Esas que vienen con planchas, recontra... ¿Te fijaste? ¿Las haces vos? ¿Las creás? No, yo las creo. Están, mirá. Están a mano. Están a mano. Están a mano. Mirá, en el estupper están todas. Pásame las... ¿Vos las podés ver? Mato, porque mirá, me encanta esto, mirá. Están acá. Podemos tener con mucha anticipación, sobre todo para la gente que tiene emprendimiento. Yo trabajo con muchas emprendedoras y lo que pueden hacer es tener todo adelantado, todas estas piezas, glacé, glacé. Esto se hizo malta, que se usa mucho ahora. Flores, pasta de goma. Esto parece como si fuera un chocolate. Esto es un chocolate blanco, parece. Argenta se llama. Clavadito, dejando toque especial, detalle ahí. Argenta se llama este color, ¿no? Magenta. 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 Magenta, el color este. Mirá, mirá este color. Mirá, ven. Qué cosa rica. ¿Puedo leer un mensaje? Mirá, dejando de prendedor. No te molestas, sería un mensaje. No, no. Mira lo que dice, por favor. Buenos días, chicas. Están muy guapas. Soy Silvia de Fuengirola, Málaga, y estoy en mi casa de Vicente López, y las estoy viendo en la televisión. Me parece increíble verlas tan grandes, y ahí yo dije, apá, y tan bien, en vez de verlas en el teléfono. Ah. Grandes en el sentido de tamaño. Muy bien. Estoy aquí acompañado. Somos grandes, somos adultas contemporáneas también. Estoy aquí acompañado de mi padre divino y a estar con mis amigos y family. Vine con mi nene de 15, que está enamorado de Laura. La ama. ¿Dónde era que estaba acá? Un beso, abrazos. En Vicente López. Chicos, fue en Girola. ¿Qué está haciendo? Bueno, está con su papá. Fue en Girola, es un lugar del sur de España, que es Andalucía. Ustedes no saben lo que es un lugar. Fue en Girola, Mijas, Benalmá, de la Torre Moneda. Y están con un sol impresionante. Silvita te manda un beso a ella, yo no. Un beso a tu beso, qué amor. Porque el hijo la quiere. Lo nuestro, te hablo a vos de 15, no puede llegar a ser, pero tenés buen gusto. Bueno, Andrea, pusiste ya todas las cejuelas y el chocolate. Y el chocolate picado. Y naranja. Y la esencia de banana. Y la esencia de banana, como para acompañar. Entonces va a ser un cupcake con un montón de sabor. Y después, ¿qué vamos a hacer? Vamos a decorar con buttercream, que preparé, lo tengo ahí en mangas. Buttercream. ¿Esto? Sí. Bueno, a ver, vamos a armar. Esto durito que está arriba es buttercream, ¿no? No, es marshmallow. ¿Qué es? Esto es una pasta para forrar torta y está ahí. Ah, está riquísima esa. ¿Y cómo se hace esa pasta? A ver, ahora se las voy a... ¿Van a trabajar ustedes también? Dale. Ahí lo ponemos, mirá. Vamos a ponerlo acá. Está en un lugar seguro. Está prendido el horno, ¿no? Sí, está prendido. ¿No tenés calorcito ahí? Sí. Cerralo. ¿Querés que mientras ella explique la buttercream, yo voy rellenando esto para que pasen el horno y poder comerlas antes de las dos de la tarde? Ay, no, no, no. Hay comida. Se hace en 30 minutos, horno a 180 grados, se hornean. Yo les voy a asignar a ustedes una hermosa tarea. A ver. ¿Qué es? Es una plastilina, parece plastilina. No. Pasta de forra torta. Y lo que yo... ¿Se acuerdan con lo que se cubrían las tortas? Sí, sí. Yo lo que hago es, humecto un poquito, me pongo en las manos vegetalina. Ah, ¿para que no se pegue? Para que no se pegue. Y no trabajo con fécula de maíz, sino con vegetalina. Entonces, mezclo dos colores al azar. Sí. Una va a tomar ese color. ¿Se animan? Sí, y el palito va a amasar. No, se animan ustedes, yo me animo a cualquier cosa. Y este, acá el otro. ¿Así? Sí. Entonces, ¿yo qué hago? Vamos a mezclar, van a hacer un composé de colores. ¿Pero cómo lo estirás? ¿Estirás como si fuera una masa? Sí, como una masita. Me resbalan las... No importa. Y ahora le voy a poner un poquito de maicena, pero por abajo. Ahora sí. Ah, mirá, como si fuera, ¿viste? Esas del siglo XVIII que se ponían polvo así, o las japonesas. Bueno. Una alquerita. Claro. ¿Cuánto más estirado? No, bárbaro, porque vamos a cortar un círculo para colocar encima de nuestros cupcakes. Le voy a poner un cupcake a cada una. Pero a mí me salió nada más que de una... Acá, Irene. Ah, no, acá. ¿Estas son? No, esto ya, que horneado para que los vean. O sea, que le puedo cortar así, entonces así se queda. Y ahora tengo un cortante redondo. Hay que forrarlo. Lo van a forrar. A ver, creo que es este. ¿Este así? Sí. Yo puedo, pongo el cortante justo en la mitad y me salgo dos colores. Sí, sí, esa es la idea. Ahí me salió uno. Está bien. ¿Por qué vos no sabés cocinar, Coca? Y yo tengo un poquito de pegamento. Este es el... ¿Vieron el brillo para las tartas? No. Es un brillo que se compra en los cotillones. Ajá. Es para las tartas. Sí. Para evitar que las tartas se oxigenen. Se compra así. Brillo para tartas. Yo lo uso como pegamento. ¿Te duran? ¿Te duran? Claro. ¿Esto lo pegamos así? Le pongo un poquito. Y se puede comer también. Sí. Todo debe ser comestible, Luli. ¿Esto así lo pongo así? Sí. Mirá. Muy bien. Ah, pero maravilloso. Muy bien. ¿Y ahora qué podemos seguir haciendo cosas? Sí. Y ahora el borde. Con esta manga. Decime, le hacemos el borde. Miren. Creo que allá les preparé otra más. Sí, acá hay otra. ¿Ahí está? Sí. ¿Y eso qué estás haciendo? Está ensayando. Ah, estás ensayando. Está ensayando para que no le salga después un chifleado. ¿A ver lo puedo hacer yo? ¿O hay que hacer mucha fuerza? Está frío porque lo saqué recién de la heladera. Denle un poquito de calor con la mano. Espera, a ver. A ver si no, ya hay otra. Ay, chicos. Ahí hay otra. Sí, esta es. No, adelante justo. Esto se seca, ¿no? Y queda como los que eran antiguamente los... Queda como esto. Claro. Antiguamente como los que vendían los huevitos de pasco, ¿viste? También se puede colar los huevos de pasco de esta manera. Esto es un mundo, la pastelería creativa ahora. Tenemos muchas más cosas. Es una maravilla. Ahora, esto ahora que estamos con los chicos en casa, esto es maravilloso. Dame que lo activo yo. Sí. Porque a veces... Esto lo compras, esta manga la compras también. La compras, las boquillas también. O sea, que a mi nieta Paz le encanta todo esto. Y para los cumpleaños, lo que más le gusta es que le regalen cosas de repostería. Y después yo ya adelante, por ejemplo, tengo un montón de apliques. Ahí está, y adentro nada. Ahí es tu gusto. Vos podés poner un aplique. Y ahora, ¿le puedo decorar con esto? Con el aplique. ¿Con el aplique? Con el que quieras. A mí me gusta el rosate. Yo me casé con una rosa de... De costado. A mí siempre me gustan las cosas asimétricas. ¿Así? Sí, también le voy a poner un poquito de... Ponerle la cola. ¿Así? Ajá. Déjenme los anteojos que no veo. Bueno, sí, yo lo hago, yo lo hago. Sí, le está dando, le está dando al papel. Tú le tenés que dar a la masita, mi amor. Esperá que la vamos a ayudar. No tengo los anteojos. A ver. Esperá, ¿y le ponemos... ¿Podemos usar esto? Sí. ¿Andrea? Sí, sí. Vos elegí la decoración que quieras. También prepara unos chocolates. Hay que hacer fuerza, Paz. Sí, hay que... ¿O por ahí ustedes tienen manos frías? ¿Mano frías? Porque con las manos frías a veces... Sí, no sale tan rápido. Claro. Y cuando se calienta un poquitito, es como más. ¿Le pongo en el medio algo? ¿Le pongo en el medio para que le pueda poner la rosa, Eugenia? Esperá. Ahí está. Dale. ¡Eso! ¡Guau! Mirá, mirá eso. Espectacular, tiene los anteojos. Perfecto. Gracias, mi amor. Perfecto. Y estos eran los que vos habías hecho de qué? Estos son los de ciruela y chocolate y azúcar rubia. Por eso tienen ese color. Ah, espectacular. Y los otros vamos a ponerlos para poder... Para poder... Para poder... ...comerlos. Ahorita se está poniendo nerviosa porque piensa que no se van a hacer. ¿Se van a hacer, Laura? No te preocupes. No, ya sé, pero después... En 30 minutos se hacen. 30 minutos. Sí. ¿Cómo me quedó? Sí. Y después lo que hice, miren, acá le van a dar después... Yo ya le di algunos detalles. ¿Y ese doradito también? Dorados es comestible. También. Ah, ahí está, mirá. Es importante que sea comestible y yo le agrego un poquito del extracto de limón para activarlo. Yo lo tengo así, separado porque... ¿Y lo pones en una manga también? No, no, con pincel pinto. Le pito detalles. Es como si fuera, ¿ves? Una pintura dorada. ¿Ves? Por ejemplo, le van a dar... ¿Y hay que esperar a que... Le van a dar así. Ah, mirá vos, qué dios. Como para resaltar un poco las flores. ¿Vos hacés pintura también? ¿La carrera de gastronomía es una cosa? Nosotros, en realidad, yo empecé por pastelería, pero siempre supe que la decoración de torta era mi vida. Bueno, y hace 13 años me dedico a esto. Y nosotros generamos una movida en la pastelería creativa que nos gusta mucho. Y bueno, y este fin de semana tenemos un concurso de cupcake. Las quería invitar, ustedes que son unas diosas. ¡Ay, en serio, vamos! El concurso es para comer. A mí me llevas para comer, pero no para hacer. No, para presentarlos. Para presentarlos. Para presentar. Se va, se va. Todo se adapta. A ver, vamos, pero hay otro. Se adaptamos. Dame esto que vamos a decorar una más. ¿Una más vamos a decorar? Y dos más. Voy a decorar. ¿Y los anteojos? Ahora tengo los anteojos juntos. Bueno, yo les preparo la pasta. A ver yo. ¿Esta de qué es? Es porque la remuta, este, en comer la que yo decoro. Esta es vainilla. ¿Y esta? Esa es de banana. De banana. Me agarro la de banana. Vamos a poner esta acá y vamos a decorar esta. Esta ya está bien. Esa ahora tiene punto. ¿Eh? ¿Está? Sí. Mirá. Yo busqué. Es hábil con la manga. Mirá. Aprieto. Aprieto, 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 aprieto. Ah, vos le hiciste un circo. Más. Ah. Y, bueno, toda la pastelería creativa estos últimos años surgió mucho. Sí. Y estaba buscando en las redes fotos de tortas de ustedes porque es muy difícil hacer una torta para tres personas que cumplen el mismo día. ¿Y qué se te ocurrió? Buscaba, no, y dije, bueno, voy a hacer un cupcake para cada una. Claro. Dedicado para cada una. Y a mí, ¿cuál me tocó? ¿A mí, cómo me tocó? Uno con unas flores más oscuras. ¿Es yo? Sí, violeta. Igual vos sabías que ya cumplimos años. Esto de estar siempre cumpliendo años te hace más un poquito más viejita. Pero ustedes cuando eran chicas, ¿las tortas eran en conjunto o cada una tenía su torta? No, había, bueno, cuando había bastante plata era una torta para cada una. Cuando estábamos más o menos era una. Claro. ¿No? Depende de la economía de ese año. Generalmente tuvimos una para las tres. Sí, generalmente. Mira esta. Ah, yo dije, qué buena hiciste la flor, ¿no? Claro, la flor hiciste todo. Esa es una gomita, una gomita que la pinté con dorado. ¿Una qué? Es una gomita de los que comen los chicos, las gomitas dulces. ¿Como una golosina? ¿Esta? Sí. Salí. Espera, no la saques. Mirá. Una gomita, ¿y cómo salió toda esa textura así medio rugosa? No quiero decir la manga. ¿Viste las frutimoras? Ah, claro, que vienen así. Entonces les pusiste ese elcozo dorado. ¿El dorado? Sí. Nos bañó. Ah, pero qué maravilla. Podés poner otra golosina y la pones en dorado. ¿Ves que el chocolate le hice unas rayitas? Hice unas tabletas chiquititas. Esta tiene una perla acá. Una perlita comestible. Esas son perlitas comestibles. ¿Ves? Esto viene todo del rubro de la pastelería creativa. Me encanta. A ver, ¿qué hacemos todo esto? Tengo más cosas para darles. ¿Para dar? A ver, espera. Vamos a poner esto así. Mirá. Emilia, lo que te estás perdiendo. Emilia le está chusmeando con Fer. Uy, se me salió, se me chispoteó. Uy. Ahí está. Miren. Sí. Esto también son florcitas secas y redondelitos. A ver, ahí está. Las voy a colocar acá, mirá. Acá pegaditas. Sí, se me dio esta. Ahí está en violeta, mirá. Mirá, qué bueno. Me encantó. Esto es mucho doradito. Mucha creatividad, mucha creatividad. Esto para los chicos, te digo que es maravilloso ahora en vacaciones de invierno. Si uno recibe ayuda extra. Y lo lindo es jugar con distintos materiales. Acá tenés pincel dorado, cosas para comer, cosas para hacer, cosas para decorar. Mirá, y ahí está poniendo para hacer más cupcakes. Y ahora voy a hornear esa tanda. Sí, hornea, hornea rápido. ¿Sacá? Sí, sí, sí. Ah, y estos son los que vos decís. ¿Se pueden buscar en Instagram? Sí. Sí, como Andrea, Andrea Sánchez. Está. ¿Andrea Sánchez? Andrea Sánchez. O, si no me pueden buscar también, como Expo Cupcake, que ahí es donde vamos a hacer la competencia. ¿Cómo es? De Cupcake. Expo Cupcake. En Instagram nos buscan. ¿Y quién se tiene que anotar? ¿Pasteleros, especiales o cualquiera? No, no. ¿Ves qué divertido? O sea, para nosotras. Queremos que participe gente que no... ¿Y qué es lo que cuenta? ¿El tamaño, la originalidad o nada? No, tienen que usar dos cupcakes. Van a... Cuenta el sabor. Y primero el sabor y después la decoración. ¿Esto es chocolate blanco? Eso es chocolate blanco. ¿Para decorar? Mirá lo que es. No, esto no. Esto lo compró y lo decoraste vos. No, lo hice yo. Porque mirá, no vienen estos colores. Mirá. ¿Rario? Tenía el chocolate. ¿Puedo probar un poquito de chocolate blanco? Sí, sí. A ver si es cierto que es chocolate blanco. Sí. Está congelado porque parece que hace frío. Es una parábola. Oye, a mi hijo no le gusta... A ver, está grande. Cuando iba a los cumpleaños no le gustaba el chocolate negro. Esperá que te lo voy a estirar más grande. Dale. Pero agarrá los más chiquitos entonces. Esperá. Porque yo tengo dos, papá. Entonces no le gustaba. Acá cambiaba la bebida cola. Entonces venía para médico de los cumpleaños porque no podía comer nada. Mi torta. Y le gustaba nada más que le gusta chuparte blanco. No le pongas tanto dedo porque ellos lo vas a comer vos. Bueno, pero está pegando. ¿Por qué no? No, bueno, pero espacito. ¿Le vas de las manos? Sí, me lavé las manos. ¿Podemos poner el chocolate blanco o no? Sí. ¿Eh? ¿Le podemos poner así y lo pegamos? Sí. ¿Chocolate blanco? Sí, yo le voy a poner a... Para que ella lo pegue. Uy, ya estoy pidiendo yo. No, pero vos sí. Sí, puedo poner. Vos sos más autodidacta. Sí. Ahí está. Eso no quiere decir que les hagan las cosas bien. Ahí está. Este para que decores. Gracias. Ahora, decime una cosa. ¿Cómo se te ocurre? ¿Cómo arrancaste con el emprendimiento, por ejemplo? Bueno, desde chiquita me gustó la decoración de torta. Sí. En la época que yo empecé no estaba visto como una profesión. Ahora es una profesión. Era un oficio. Ahora es una profesión. Ahora es una profesión. Tenemos un lugar donde nos capacitamos, tenemos especializaciones. Pero en tu familia había alguien que hacía dulces, veías a tu abuela, que hacías cosas. Mis abuelos eran maestros piseros, los dos. De ahí viene la herencia. Ah, claro. De la masa y todo eso. Sí, me gusta mucho. Y esto ya, como mi marido que hace años que está conmigo, que ya es como una pasión. No, es una pasión. Él come. No, yo pienso, ay, cupcake, o veo nuevos productos, o voy a algunos lugares con él, lo acompaño a comprar algo a la ferretería y veo que algo me sirve para mí para esto, por ejemplo, para estirar, me sirvió. Mirá, mirá esta, por favor, miren esta. Miren qué presentación. Guau. Mirá la mía, la mía está bárbara. Espera, mirá, le falta algo. Acá arriba, pon esto, mirá. A ver, yo te digo. ¿Te pongo algo alto? No, yo lo hago, porque el pollo es de la tuya. Mirá, y acá también tienen, ¿tienen una Oreo? Y el chocolate, este, ah, el Oreo. Ah, no, mirá, no, pero vamos a hacerla con el estilo. Decorada. Ah, ¿con qué? Decorada. Sí. Sí. Vamos a agarrar una bandeja y los voy a llevar allá. Esperá, acá. Esta. Esto lo podés comer, ahora, aunque esté, para. Toma. Vamos a ponerlo, si lo vamos a poner. ¿Quieres ponerle una flor, algo? ¿A esto? Sí. Ah, porque lo voy a comer así. No, pero ahí, para pegarlo ahí. ¿Acá? Así, más de costado. Ella todo de costado, me parece genial. A ver. Esperá. Ahí quedó, ahí quedó. Una flor pequeña. Sí, no importa, ¿por qué se la voy a comer yo? No importa la decoración. Porque no va a durar de acá. Pero le quiero sacar una foto a lo que hicieron ustedes, ¿eh? Ah, para, a ver. Saca ahora, porque no tenemos que ir a... Sáquenle ya. Ay, se me cayó la Oreo. Ahí va. Ahí está, perfecto. ¡Guau! Espectacular. ¿Ahí la llevamos? Muy bien. ¿Y esta con Fer? Mi bien está con Fer. Pero si la traemos acá para que decores... ¡Espetacular! Vamos, que tenemos muchas cosas. Si no nos contrata más nadie, ponemos un puestito y decoramos cupcakes. Ella se los cupcakes y yo los decoro. Sí. Ay, me tiene la mano de chocolate. No, no. Ahora voy para allá. Y comí ahora, aunque todo. Ahora podemos comer ahora, ya. Sí. Sí. Y esta me la llevo también. Pon estos, pon estos. Pon estos. No. ¿Cuál me llevo? ¿Me llevo estos dos? Sí. Bueno. Y yo sigo... Andrea, entonces, te vamos... Este... Te buscan en Instagram, ¿dónde? Es Coca-Cola. Y me voy contando que está en Carmen. La gente está enojadísima. ¿Por qué? Venga, venga. La culpa tengo yo que YouTube se haya caído. ¿Y cómo saben? Porque no lo pueden ver. Porque no lo pueden ver. ¡Ah! ¿Qué están? ¿Y cómo hacemos? ¿Y qué esto? ¿Qué el otro? Yo digo, ya lo van a arreglar. Ya lo van a arreglar. Parece que el fin de semana estuvo complicado, YouTube. ¿Sí? Entonces, me retan a mí. Yo los quiero mucho con el alma, con el corazón. Claro, ahora no me van a poder escuchar. Mirá la foto que me mandan. Mirá, mirá. Decime si no esta foto es genial. Mirá. A ver. Me la mandan recién. Me dicen. El chiquito tiene 24 años. Y la sobrinita de que manda la foto tiene 30. Ay, mi amor. Yo estoy bastante igual. No me miren la cara, ¿no? No me miren la cara. No me miren la cara. Estoy bastante igual, ¿o no? ¡Uy! ¡Papá! La motor. Menos mal. ¿Qué gracioso? Estaba comentando que están... ¿Ves qué dice la primita? Y vos, Emilia, estás bastante parecida. Están todos protestando. ¿Cómo puede ser? No puedo esto. No los escucho. No sé qué. Está... La de Castelar. La de Venecia. No los veo. ¿Qué pasó? No tengo la culpa. Se ha caído YouTube. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Nada. Es así. Ya lo van a arreglar. Les mandamos un beso porque... Están todos viendo el programa. Claro. No les mandé beso porque no la están viendo. No les mando beso, pero igual les mando beso porque cuando vuelva la señal, ya les mandé el besito. Ay, bueno. Están todos, mamá, todos. Dame eso. Pilar, que está en Amsterdam. ¿No lo pueden ver? Ahora, digo yo una cosa. ¿Quién soluciona cuando se cae el YouTube? Y eso es un problema externo de acá, chicas. No, pero KZO no más. No. No. O no, es todo YouTube. O sea, no puedes entrar ni ver, ni para ver un video de los Jonas Brothers, por ejemplo, Mati. No, pero el tema... No, pero estamos hablando de cosas en vivo. No importa. Pero acá nos están viendo en cablevisión y en flow. Ah, en vivo, hablamos, hablamos de esa señal, hablamos para ellos. Bueno, mire, yo le traje esto porque Mirta me llamó reclamándole la vajilla que se le llevó, así que se la entrego. No, 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 perdón. Yo tome, esta es la vajilla de Mirta, tenga cuidado porque esa es la copa de cristal. No los puedo ver en YouTube, las extraño desde Canadá. No los puedo... Bueno, chicos, ha habido un problema, evidentemente, hay que ponerle, bueno, esperen, tengan pacientes, porque el programa dura dos horas más, así que en cualquier momento se arregla. Yo les quiero decir que la... Yo habré comido todo, pero no me llevé nada a mi casa, ¿eh? Esa vajilla estaba dentro de... había quedado ahí. No, no, no. No, no, te digo más que esta vajilla no era, vamos a hablar de la vajilla. Era todo en dorado, crecía fuego. Todo en dorado, chicos, parecía oro. Y equipo que frecaba, era divina. Y mismo Mirta me dijo, ¿te gusta cómo lo armaron? Me encantó. Aparte tenías las servilletas que hoy en día cuando vos invitas a comer, ¿viste? No se usa tanto la servilleta. No, no. Pero si es un asado, una centipapé. Se usan a descartables. Descartables, una... cuando hacés pizzas también. Era una servilleta divina en color rosa y en la punta... Tenía unas perlas. Un ramillete de perlas. De perlas que hacía juego con el portacervilletero. Estaba muy lindo. Los cubiertos... Yo no me di cuenta. No, vos no tenés tiempo de ver. No. Los cubiertos eran dorados, ¿viste? Muy lindos. Muy lindos. Muy decorativos, muy para la vista visual. Sí, nos dimos cuenta, tiene una mesa de mármol espectacular. Acá está medio fresco cuando nosotros vemos el programa. Acuérdense que el programa de Mirta sale desde esta casa, de Cazeta O. Cuando nos sentamos dijimos, pero qué bien, qué calentita que está la señora. Hicimos así un poco abajo. Miren, había 25 docenas de todas las calefacciones salidas y por haber. No, pero no eran estas, ¿eh? No, no, no. De caloventor y todo. Claro, digo yo. Parecía como que la mesa de mármol se calentaba. Y digo, pero qué bárbaro. Esta mesa es térmica. No, divina. Abajo tenía todo. Digo, ay, Dios mío, que no agarre ningún chispazo porque sabés qué. Salimos todos los diarios. No era así, era con viento. Con viento. Así que bueno, lo pasamos. ¿Usted cómo lo vio el programa, Fer? Buen día. Buen día. Lo vi bien. Lo vi yo en un momento cuando empezó el programa. Estaba en el control. Estaba saludando a Nacho. En el control está lo que sale al aire. ¿Quién es Nacho? Nacho Viale. Ah, estaba Nacho Viale. Estaba Nacho. Ah, mira. Y bueno, qué sé yo. En el control está lo que sale al aire. Y después hay distintas cámaras para la gente que no sabe. Y había una que la estaba mostrando a usted. Cuando empezó el programa, Mirta presentando a los invitados, me agachó la cabeza, empezó plum, 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 plum. Antes. No, no. Antes de que. No, no. Antes de presentar. No, no, porque había un sorongo portobelo que hacían la hate. Bueno, no importa. Cuando Mirta dijo, ¿qué comemos hoy? Laura ya le estaba pasando el pan a plato. Laura ya lo había comido. No, sí, por eso le digo. Pan no. Pan no, porque yo como. Usted tiene una pan a plato. Porque no había, había pan. Pero yo sé que. No, por eso no le pasó el pan. Laura lo hace mecánico. Porque el hongo no te gusta. ¿Cómo que no me gusta? ¿Y el hongo no te 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 gusta? Espérate. Yo hago una ensalada de champiñón y vos no separás. El champiñón relleno no es de lo que más me gusta. Bueno, bueno. Una cosa es un chef profesional. Igualmente a Mirta le gusta que la gente le coma porque lo retó a la reta en un momento que le dijo, no me comiste el plato este. Está siempre, no, está muy pendiente. Cada vez que la reta comía algo le decía a la reta, ¿cómo está la ayuda? Entonces, viste, tenía que escupir. No, pero vos sabés que... Usted tenía la ayuda de las otras dos. Claro, a él le preocupa, a ella le preocupa siempre y está pendiente si comemos o no. Es más, el postre, como dijo Coca cuando empezó el programa, estaba la tartarita un poquito dura y Mirta le dijo, está un poco dura, ¿no? No, pero come la parte de arriba, le digo, y comete la pasta. Y era una pasta. Ya me lo había dado el dato, Laura. Estaba muy rica porque era una tartarita grande rellena de pastelera con frutillas. Bueno, yo tenía un video que no lo encontré, pero ya lo voy a buscar. Alguien al almuerzo de ustedes, que Mirta hizo el ranking del buen comer. Pero esto viene de años ya que están ustedes. Sí, hizo un ranking. Hay que pasar los cinco minutos. De ese momento en la mesa. ¿Eh? De ese momento en la mesa. Ah, sí. Ya parece usted. Ah, no me digas. ¿Comiendo? No, no. La que mejor comió ese día. Ah, ¿sí? Sí, que comió todo. Uy, es mío los brillantes. Ahora voy a buscar, ¿qué me estaban diciendo? La receta de los cupcakes. Hola, chicas. Pasen los ingredientes de los cupcakes. Mirá que lo repetí. Por favor. Lo repetí. Ok, ahora te lo vamos a pasar. Ahora lo pasamos. Divino, además, un reloj nos regaló a todos los que estábamos ahí. Miren, yo lo traje, me lo puse. Miren. Me encanta. Cancherísimo. Es re canchero y tiene una malla de cocodrilo divino. Gracias. Muy lindo. Estoy acá con el papel para pasar, ¿quién es la que preguntó? Tráeme un lápiz. Los datos, los datos de la receta de los cupcakes. Qué normal que era agua el que volcó, hermano, ¿eh? 180 gramos de manteca, 100 gramos de azúcar rubia, 70 gramos de miel, 4 huevos, 100 gramos de ciruelas que estaban embebidas en naranja que los podés colocar en el microondas y es como que se agrandan y se ablandan. Te podés poner licor también, pero los chicos viste el licor. Y son riquísimos. Después las decoraciones, uno lo ve acá y dice que es fácil, que es fácil. Después tenés que comprar en tu casa y no sabés por dónde empezar. Te sale todo chifle y todo, pero bueno. No, no, es fácil porque ahora los va a colocar y después le pusieron, le puso una esencia de banana, viste, en vez de vainilla de banana y el jugo de naranja que es maravilloso. Muy bien. ¿Fotos del sábado? A ver, dale, porque como no, vamos a hablar todo de milita alegrán. ¿Hay alguna foto? No, bueno, pero... A ver, vamos a ver. Está bien. Esa soy yo, ¿no? A ver, espera que me voy a poner. No, mi amor, esa soy yo. No, la anterior. Ah, esa es Emilia. Sí. Emilia. ¿Esta la sacó usted, Fernando? Algunas sí. Ah. Estábamos muy bien maquilladas. Sí. Muy bien peinadas. A las tres. Por Bell Group, ¿no? Y Max. No, la mesa divina. Sí, muy bien. Ya está. Y yo estaba vestida con un vestido que me había comprado en Dubái hace muchos años, de un diseñador que en ese momento no lo conocía nadie y ahora se conoce un poquitito, que se llama Suramura. ¿Y vos, Laura, qué estabas vestida? Yo estaba vestida de roche. ¿De roche? ¿Y por qué no lo dijiste? Me olvidé. Claro, no. Y eso que estaba con el estómago lleno, imagínate. Me olvidé, pero la primera vez que me lo ponía, le tuve que sacarle etiqueta y todo. Y vos, Emilia, ¿estabas vestida? Yo estaba vestida. No, ese vestidito lo compré ahora en un choco grande. Muy lindo el vestido. Esto es en el camarín. Esto es en el camarín. Espectacular. Chicos. Y hay un pedacito de un video. ¿De un video? De Mirta también. Sí. ¿Y de dónde fue usted? ¿A qué programa fue? ¿Al de Moria? No, tenía que decir, Emilia, que... No, tenía que decir porque... Ahí está el video. Hoy es Santa Marta, chicas. Ah. Hoy Marta, la famosa parábola de Jesús, el famoso, no el cuento, sino la parábola de la Biblia, que cuando va a visitar Jesús a Marta y a María, que Marta va, viene, va y viene, va y viene, y hace los quehaceres, va y viene. Marta, tranquila, vení y ponerte porque, ¿qué vas a comer? Lo tenía tan servido Jesús que no lo escuchaba. Y Jesús decía, Marta, tranquila, que todo va a estar bien. Bueno, hoy es el día de las amas de casa y de las señoras que son tan indispensables en este momento, las empleadas domésticas. Mandamos un beso enorme a todas las Martas, especialmente a Marta, la mujer de Félix Pando. Sí. A María Marta Bello también. Estamos viendo el video. Espera, espera, ahora seguimos. Yo me acuerdo uno que te hizo para el desfile de Vidal Rivas en Mar del Plata, en el Costa Galana. Con un pantalón, eras turquesa. Sí, turquesa, hermoso. Con un pantalón de Jorge Ibañez. Con un pantalón de Tiffany. Sí, sí, verde Tiffany. Con un faldón de Tastán. ¿Lo tenés? Lo tengo. Ah, fabuloso. Era un diseñador, era. Yo me acuerdo cuando se casó en tu hijo, Emilia, dos meses antes, que vos quisiste como madrina las tres a su atelier. Y aparte las adoraba. No, no, nosotros lo adorábamos. Amor, amor, una cosa. No, no, ni el perrito llamaba a Emilia como yo. María Emilia. María Emilia. Ah, sí. María Emilia. Cuando dice Clemente que se casa, yo digo, bueno, chicas, vamos. Esto fue en enero. Se casaba con la nieta del conde de Balcaní, así que tenía que estar, ¿eh? No, 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 no. Y ya no se había diseñado todo. Esto fue en enero. Yo me voy a Miami porque Clemente, bueno, trabajaba, que yo jugaba al polo. Y en eso, en marzo, el 15 de marzo, 14, me llaman las chicas, me dice, no, Fernando Prensa, me dice, Emilia, se murió. Estaba por acá, mi amor. Sí, sí, me dice, Emilia se murió. No, 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 ¿qué me estás diciendo? Qué mal gusto. Pero había logrado vestirla a Isabel para el civil, ¿eh? A mi nuera, sí, se vistió ella y la hermana para su civil en París. Había logrado conseguir y hacerle en enero su vestido, pero no llegó. Él se casó en julio, así que no pudimos. Pero tenemos igual dos vestidos. Cuando se casa Bárbara, tu hija, Eugenia y yo, nos vestimos de Jorge Báñez. Qué gran diseñador, qué talento. Dios mío, qué frescura. Las últimas colecciones. Yo tengo mucha ropa de él, muchísimas. La guardo toda, toda. Maravillosa. La Suso también, la Suso. Sí, chicas. La verdad que, como decíamos, Jorge Báñez, un sol de personas, joven. Estas cosas cuando uno dice, bueno, qué diseñador magnífico. Y bueno, no era para este mundo. Pero hablando de Santa Marta, de Marta, por favor, contá el cuento fabuloso, entre fabuloso y no que le pasó a Marta ayer. Ah, no, qué cosa horrenda. ¿Qué le pasó a Marta? Perdón, yo le voy a mandar un mensaje también a la señora que trabaja en mi casa, que es Marta. Se llama Marta. Martita. Sí, a ver, ¿qué pasó con Marta? No, Marta, la mujer de Félix Pan, ¿no? Ha tenido un problema, pobre, cardíaco, ya sabemos. Sí, fue stents, ¿no? Claro. El otro día le hicieron todo un coso, dice que tiene el corazón como nuevo, como si no hubiera pasado nada. ¡Volvió a YouTube! ¡Volvió a YouTube! ¡Volvió a YouTube! ¡Bienvenido! ¡No me escuteen más! ¡Gracias que esto! Bienvenido. Bueno, siga. ¿Tenemos que empezar todo de vuelta? No. No, no. Bueno. Entonces resulta que el médico le dijo que salga a caminar, porque eso le hace bien. Salió a caminar abajo de 50 grados, más o menos que hacía. Dice, estaba sola, pleno Miami. Ruta de un lado, de golpe siente una cosa en el cielo. ¿Qué? ¿Qué es esa cosa, Marrón? Y ahí siente, ¡Bum! Dice, uy, una bolsa. No, un tipo se suicidó delante de ella, se tiró del balcón. ¿Qué? ¡Oh, my God! Mirá. Dice que ella se quedó así, empezó a llorar y llamó el 911, porque encima pasó un tipo, vos mire cómo son los americanos, ¿verdad? Nada. Más fríos. Pasa un tipo en bicicleta, se paró, la miró y le dijo, llame al 911. Claro, porque no puedes tocarlo al señor que se... No. Ella llamó al 911, dice, era como la serie. Es pan. Dos minutos tenía a todos. Menos mal que te... Todos alrededor. ¿Y qué pasó? Bueno, ella le dice, yo soy cardíaca. Entonces, ambulancia, todos los policías gritaban, ambulancia. Al minuto estaba ambulancia. Por la sorpresa no le agarre otro ataque. Claro, la meten en la ambulancia y ella decía, no me internen, porque cada vez que te internan son 300 mil dólares, más o menos. Ay, Dios mío, qué horror. Claro. Y le dice, no, 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 quédense, tranquila, le hacemos un, ¿cómo se llama? Un electro. Le hicieron un electro, estaba perfecta, la mandaron a la casa, la vino a buscar Félix y le dice, la va a llamar una inspectora. ¿Una inspectora? Sí, claro, para investigar, porque ella fue la única testigo. Ay, Dios mío, para colmo eso. A la media hora la llama, la inspectora le dice, sí, me aguardo un segundito, porque estamos yendo a Val Harbour con mi marido a tomar café. Dice, bueno, usted cuando termine de tomar café, me llama y yo voy a su casa. Dice, cuando llegué a casa, la llamé, a los 10 minutos estaba ahí, dice, exactamente igual que las series. Una señora morocha, divina, toda apretada, con unos tacos, el acá, la pistola, la cartuchera con el coso, un papel, unos rulos, todo así. ¿Salió de? ¿Salió de C-I-S-A-I-M-I-A-M-I-A-M-I-A-M-I-A-M-I-A-M-I-A-M-I-A-M-I-A. Estuvimos charlando, se llevaban como media hora y el Félix se pudrió y se fue, porque una vez que terminaron de tomar la declaración, la mujer se quedó tomando té y empezaron a hablar. Genial, me parece. No, qué espanto. No, pero digo, ahí te das cuenta, el corazón lo tiene bueno, porque si no... Bueno, o sea, no le dio un infarto por los estén. Claro. Uy, qué espanto. Ay, pero qué susto, me la salí de la caminera y de repente, qué feo, qué desagradable. Qué desagradable. No, que no te haya caído la cabeza, pobre. Ah, pero qué horror. Qué horror. Bueno, qué tiene feo, a ver, la escena de Mirta Legrán, ¿qué vio? Bueno, y la cena, no, la cena estuvo bárbaro. A mí lo que me encantó una cosa, y discúlpeme, Laura, que yo lo voy a decir. Yo soy el target. No, bueno, pero yo lo tengo que decir. A ver. Cuando salimos del canal, que ya se habían sacado toda la ropa, toda la cosa, iban para el coche, yo las voy saludando, para la esquina de cara, y Laura dice, qué rico olor a comida. ¿Qué has asado? Y le digo, pero mija, hace 40 minutos terminaste de cenar. Pero no tiene nada que ver, yo no dije. Con postre, café. Yo no dije que vamos a comer ahora. Perdón, miento lo que estoy diciendo. Para nada. No, no, no dijo qué olor a comida, qué rico olor a sal. Qué rico olor a sal. Qué rico olor a sal. Muy bien. Así que. Bueno, está bien. Es que ella es así. ¿Alguien olió asadito? Sí. Yo no me di cuenta. Tengo que estar resfriadito desde hace como un mes, señor. Qué feo lo que dice de mí. A ver, a ver, tengo un mensajito especial. Dice, hola chicas, las quiero mucho. Emilia, mandame un saludo especial. Cumplí 59 el 9 de julio. Y no la estoy pasando bien. Necesito buena onda. Un abrazo grande y mándeme un saludo a Patricia. Patricia, te mandamos un beso. Canceriana, arriba a los corazones. Arriba a los corazones. Vamos. Muy bien. Nosotros, te digo, lo pasamos espectacular. ¿Cómo se vio del otro? No te digo cómo se vio del otro, de la cámara, sentado nosotros, en una casa, viendo la televisión. ¿Cómo lo viste vos de hoy? Se veía cómodo, o sea, se veía bien. Estaba muy divertido. Ella estaba muy bien, la vi muy bien. Estaba muy atenta. Muy, muy, muy atenta. Estaba espléndida. Cuando se levantó, tenía un vestido. De cosano. Nosotros de entrada la vimos ya sentada. Espléndida. Espléndida. Tienes este vestido. Está re flaca. Está bárbara. Está muy bien. Está muy bien. Tiene una linda producción y muy linda gente la rodea. Gente joven, muy servicial, muy que te atenden. Bárbaro. ¿Qué es lo que quieren, chicas? ¿Qué es lo que necesitan? Así que, bueno, también son muchos años de televisión, ¿no? Pero, y bueno, y llegar acá a esta casa donde estaban todos los que estamos todos los días y verlos ahí el sábado de la noche también nos causó... Y además, las estufitas que estaban abajo están muy bien puestas porque no solo Mirta, nosotros también, porque las personas que van y las mujeres van sin medias, vamos escotadas. La verdad que muy bueno porque Mirta en un momento dado dijo, yo la tengo prendida. Y ustedes, ay, dijimos, porque había como un montón abajo. Bueno, porque son, la gente que no sabe, son estudios muy grandes, gigantes, que solamente se usan especialmente para Mirta. Y todo el día está todo apagado. Si no se prenden las luces, es muy frío. Es una mesa... Se la regalo a la reta que estaba con media de lana cuando llegó a su casa. Bueno, pero la reta... Hablando de la reta, yo creo que la reta también lo pasó bien, lo pasó bien Florencia. También. Porque es difícil hacer una mesa todos los sábados y domingos. Es verdad. Y no sé si a ustedes les pasó, pero yo me sentí muy cómoda. Muy cómoda. Yo me sentí muy cómoda, en especial por mi tema. Por tu situación. Mirta nos venía, me venía invitando y yo no me animaba mucho a... Es como la primera vez que estoy así, estamos las tres solas, fuera del ambiente de lo que es nuestro programa. De este programa. Para hablar de ciertos temas. Y el año pasado nos hemos encontrado con Mirta en la tapa de la revista Gente. Y me dijo, ¿por qué no viene? Y yo dije, Mirta, todavía no estoy bien, entera y preparada como para ir a un programa de televisión. Y Mirta me dijo, ¿y vos pensás que yo voy a preguntarte cosas que no quieras? Y yo le dije, no, obviamente que no. No es tu target. Pero bueno, es por mí, no por vos. Y cuando vos te llamaron tantas veces, Fer, por eso me animé. Y muy respetuosa. Fíjate que no tocó tantos temas íntimos. No, no, me lo dijo ella. Que todo el mundo conoce. No voy a hablar del tema y cumplió. Y me sentí muy cómoda. Y muy cómoda también con Florencia, porque ya nos conocía. Bueno, y Horacio hablando y preguntando todas las cosas de la bicicleta, de lo que era la bicicenda. Claro. Bueno, y cuando uno va por acá, por la calle, yo no vivo acá, pero vivo en la provincia, pero vengo todos los días acá. Entonces, en este lugar de acá, que debe haber todos, gracias a Dios, en todas las bicicendas de Buenos Aires, por un tema ecológico, por un tema de presupuesto, de comodidad. Pero claro, vos vas a una calle, cruzás en el auto con una calle y esa calle la mano va toda así. Y las bicicletas también. Pero vete acá, que acá de este lado hay una bicicenda. Entonces uno, confiado, dice, no hay más bicicletas, no. ¡Uh, arranco! Eso te pasa también cuando estás cruzando, que tenés que dejarte de los dos lados. Entonces yo digo, bueno, a ver cómo lo podemos corregir. Sí, va de un lado y de otro. No, si yo tengo una explicación, hay que sacar. Claro, exacto. Pero me asombré lo que dijo, viste, Florencia, que viajaba en el subte, que viajaba acá. Y tiene razón, porque tarda mucho menos, ella vive lejos de donde trabaja, y tarda mucho menos. En el subte, se le hace dos segundos. Claro, pero en diez minutos, que eso es lo que tiene ahora lo bueno de la ciudad. Y lo más importante, que Mirtha estaba bastante preocupada por la salud de su hermano, y ahora está perfecto el hermano. Sí, lo operaron a ella. Lo operaron todo. Y yo también se le noto un poquito, nosotros que la conocemos, y capaz que el público que la sigue todos los fines de semana, como un poquito preocupada se la veía. Pero bueno, ella quiere estar en todo, y salió todo bien, rezamos, y está todo chiche bombón. Ahora me dijo, me dejaron, no, Marcela no está, ¿no? Entonces después vamos a... Me dejaron sola. Me dice, ¡ay, pobre Mirtha! Pero claro, no, la dejaron sola, estaba Nacho en el control. Pero parece que se fueron, se fueron todos de vacaciones. Y sumate un avión y andate, dice. No, me dice, a mí me ponen muy mal los aeropuertos, y yo la choque y le digo, a mí también, y los aviones ni te digo. Estaban todos en Miami. Estaban todos en Miami. ¿No le gusta mucho Miami? No, pero cuando estuvo en Turquía, Marcela, ahora a principio de año, también no fue. Pero ¿qué? ¿No le gusta la parte de inmigración? Exacto, le pone nerviosa. En realidad, chicos, es estresante. Es un embolido. Si a ustedes, imagínense, ustedes saliendo de su casa y directamente adentro del avión, sería maravilloso. Hay que hacer el trámite. Eso lo hace, no sé, Justin Bieber, que tiene avión particular. No, bueno, pero igual, llega a una determinada edad, aparte, Mirtha ha viajado. Llega a una determinada edad que uno dice, bueno, gracias Mirtha, lo pasamos genial. Y se vio bien del otro lado. Y se veía perfecto. Bueno, está buenísimo. Gracias. ¿Estuvo buen rating? El promedio 7,4. Estaba bueno. Muy bien. Sí, sí, sí. 7,4. Muy bien. Bueno, ella tiene su público, porque siempre tiene esa cifra. El sábado pasado tuvo 6, 7, siempre se mueve. ¿Pero le crees al rating? ¿Eh? ¿Vos le crees al rating? A mí nunca me explicamos. No, pero pregunto ella. Bueno, la televisión vive del rating. Sí, pero yo nunca le creí. No, no quiere decir que no haya un ranking de rating, pero sí es real. Uno llama a la empresa, al canal. No sé realmente bien cómo es eso. ¿Cómo es? ¿Te llaman por teléfono? No. Ahora. A 200 familias de capital. O sea, que pasada capital no te llaman. No. Por eso. ¿El deco tienen? ¿Hay un deco que tiene? Yo, mirá, que tengo 50 y pico de años. Nunca me llamaron, nunca me pusieron el deco, nunca nada. Bueno. 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 Noticias. Hablando de gente que viaja. Bien. La que está de vacaciones es Pampita. Pampita, sí. La vimos. Que se sacó una foto divina en el Mediterráneo, de espalda, mostrando la cola. La vimos, porque está promocionando creo que su... Y su compañera, déjeme hablar, su compañera del jurado, Florencia Peña. Sí, señor. Se sacó la misma foto. Ay, genial. Y dijo, Pampita en el Mediterráneo, yo en el camarín del teatro. A ver. Miren. No le tiene que envidiar absolutamente nada. ¿Quiere creer? Igual te digo que... Pampita en España, en el Mediterráneo, yo en Rivadavia y Paraná. Bueno, en realidad la colita, ella es la abuela de la colita. Esa Florencia es tan graciosa. Bueno. Es muy graciosa. Pero sí, Florencia tiene su coro irónico. Genial. Está bien, está bueno. Está bueno. Bueno, y está buena también la cola que tiene Florencia, porque no decís que estamos mostrando cualquier otra cola. Así cualquiera hace el humor. No, el tema es lo que está adelante. Digo, una pobre tiene el espejo y la otra tiene... Qué bueno. Muy graciosa, muy linda. Sí, lo debe estar pasando bien, Pampita, con los chicos ahí en Ibiza. ¿Quién? Buenísimo. Bueno, aparte... Florencia. ¿Qué más? Florencia nos llega a los 50. A ver, ¿qué más? ¿Qué más? Aquí están todas volviendo del YouTube. Marcela de Venecia dice que ahora sí ya puede escribir un odio de la patita. Dice, las vi con Mirta, me encantó, parecían como si hubiesen estado en casa. Feri, la vi preocupada Mirta por lo de su hermano. Bueno, que todo el mundo dice. Sí, sí, es verdad. Pero bueno. Ahí está. Una cosita chiquita que a usted le va a gustar. ¿Qué hacemos con Walter? Festejó las 500... ¿Presentaciones? Presentaciones. Ah, qué obra. ¿No fueron a verla? Vaya a verla. Vaya a ver esa obra de Gampo. Morís de risa. O sea, qué bien que está el protagonista Walter. Están todos espectaculares. De Campanella, Campi. Es de Campanella, es la obra escrita por él. Es maravilloso cuando se sienten. Y ya empieza la obra. Sin que se haya abierto el telón, ya se van a morir de risa. Es verdad. Clarita que está con bronquitis. Una amiga mía. Un beso grande, Clarita. Es normal, hay humedad y es la época de bronquitis. Cuídate porque después de la bronquitis viene la neumonía. No, 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 no le des ese palo, mi amor. Cuídate. Cuídate. Vacúnense. Bueno, pero ahora no puede vacunarse. No, pero siempre está a tiempo porque el frío no es que se va mañana, ¿eh? El frío tenemos todo agosto y todo septiembre, ¿eh? Bueno, vacunate después del moco, vacunate. Inclusive noches de octubre. Claro, pobrecita. A ver, Fer. Dígame, ¿qué más? Le doy a elegir tres. A ver quién quiere que le diga primero. Leuco, Susana o Guandanara. Leuco. Guandanara. Susana. Correcto. No, Leuco. 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 Vale, empezamos con Leuco. Leuco, bueno. Esta información... Padre o hijo. ¿Eh? Padre o hijo. Padre. Bueno, bueno, bueno. A ver. Directo del portante de Miami porque ellos sacaron la foto, estaban ahí. Presentó su libro en Miami. Mirá. Un libro que se llama Juicio y Castigo. Como verán, es una foto caserita. Sí, muy bien. Lo agarraba un justito ahí en un lugar que se llama La Barra. ¿Por qué en Miami? ¿Acá no lo pudo presentar? Capaz que ya lo presentó acá, Laura. Bueno, sí. Ah. Hay gente que lo llama. Ah. Pero allá estaba lleno de argentinos muy temprano porque fue con un desayuno. Ah, mirá. Estaba lleno de argentinos residentes en Miami. Mirá. Muy bien. Así que, bárbaro. Qué lindo que lo hayan llamado. Ya, qué bueno. Es que hay muchos argentinos que van a presentar sus libros. ¿En serio? Sí. Es que hay muchas colonias de Argentina. Aparte de la latina, el argentino sale con pita. Yo le voy a agradecer la foto a Paulina con Rosa y con Angelina, que ahora ya están con YouTube. Les mando un beso enorme. Ay, hablando de besos. Me encantaría estar ahí, pero bueno, ya pasé mi temporada. Ahora me toca acá. Un beso. Tenemos que cantar un feliz cumpleaños. A ver. Hay un niñito que cumple 30. Está bien. Bien. Gustavo Cordero. Muy bien. Vamos a contarle a Gustavito Cordero. ¿Mostro fotos? No mostro fotos, pero me... ¿Quién manda el saludito de la mamá, la mujer, la hermana o él? Gustavo Cordero cumple 30 años y se muere porque ustedes se lo canten. Yo no pregunto de quién viene el mensaje. Javier, me parece muy bien. ¿No te parece? Pone rec. Gustavo. Que los cumplas feliz, que los cumplas feliz, que los cumplas, Gustavo. Cordero 30. ¿Será algo del doctor del dermatólogo? Manda foto. Que los cumplas feliz. ¡Feliz! ¡Ah, divino! Hermoso, Gustavito. Pasaron bombas. Podría ser nuestro hijo. Sí, como no. Pone el video en tu casa. ¿Cómo no? En la fiesta. Seguro que va a ser fiesta, entonces va y se lo pone en el video. Obvio, obvio. Siempre estamos en los videos nosotros, la fiesta gena. Nadie conoce a nadie, pero nosotros siempre estamos. Ya terminó con la noticia de... Ahora falta Wanda Nara. Con Leuco. Bueno, Wanda Nara. Wanda Nara, según una revista italiana. Sí. Una revista que se llama Chi. 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 Bien. Chi. C-H-I. Sí. Según esta revista estaría embarazada... ¿Del sexto? No te puedo creer. Pero hay un tema. A ver, momento. Ella tiene a Valentino de 10, a Constantino de 8, a Benedicto de 7, a Francesca de 4 y a Isabela de 2. ¡My God! Todos los nombres italianos le puso, me encantan. El problema es que Wanda se hizo una operación. O sea, la única forma de que quede embarazada es in vitro. Pará, 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 pará. ¿Cómo que se hizo una operación? No puede tener más hijos. Bueno, pero el in vitro... Una cosa de... El in vitro tampoco se puede hacer. Puede ser un vientre subrugado porque el in vitro si no tenés útero no te sirve. Ahora yo digo una cosa, ¿no le deben haber visto una pancita incipiente de algo, de algún raviol que comió y dice que está embarazada? También puede ser eso. Ella estaba en un programa, en un programa italiano, donde se debatía de fútbol. Sí, sí, es un programa deportivo. Y no renovó contrato. Sí. Según esta revista es por este tema. Che, mirá, ¿y no serán mellizos? Ah, bueno, no importa, pero miren, otro bebito. Bueno, ya lo estamos agrandando. Otro bebito en la familia, siempre un bebito es un momento de alegría y de bendición. A ver, dígame una cosa. Cinco hijos divinos. Perdón, perdón. ¿Qué operación se hizo? Que fue, se ligó las trompas. O sea, porque justamente cuando tenés muchos chicos, el médico cuando te ve, si tenés un útero que puede correr riesgo, yo creo, la mamá, ahí ya la autorización es del médico por un riesgo, viste, de un útero de papel, como dicen. Bueno, ligaduras no puede tener y tiene que tener un vientre subrúpido. ¿Es reversible? No. No, para nada. Bueno, entonces, hoy en día, porque es irreversible, lo que sí escuché el otro día y lo leí, y lo digo con propiedad, es reversible la operación de los hombres. Así dicen, ¿sí? Exactamente, se puede volver atrás. Ah, mirá vos. La mujer no, el hombre sí. Mirá, con tanta técnica. Lo que pasa es que capaz, vamos a meternos, bueno, no importa, ¿no? Porque es a esta hora, pero puede ser que con la vasectomía vos puedas cuidar y guardar. Congelar los espermados. Claro, por eso, ah, es irreversible. Claro, claro. Por eso es irreversible. Bueno, no importa, para mí, chicos, miren, es más fácil. Ella se comió un plato de, ¿cómo se llama? Ese postre riquísimo que a mí no me gusta. Tiramisú. El tiramisú, y le sacó una foto y dijo, se viene el sexto de carne con guantanara. Es un tipo que nunca probó el que hace Higliana Calabró. No, 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 a mí no me gusta el café. A mí me encanta, no me gusta el café, así que es imposible. Me imagino, me imagino. Un beso enorme. Un amante a casa, que me dé la receta. Si tiene chicos divinos, puede tener un sexto. Exacto, muy bien, divinos. Susana Jiménez. También puede adoptar. Exactamente. Susana Jiménez. Bueno, Susana Jiménez estuvo ayer a Nicolás Furtado. Como me gusta. En el programa, muy linda la charla. Hoy lo vi por internet. Muy extensa. Sí. Muy, muy, después estuvo Vicky por Itaño también. Es el protagonista del Marginal, le digo, para los que no... Diosito. Que es maravilloso. Exactamente. Con los dientes para un costo, que tiene, viste, de mayor a menor. Muy gracia. Susana, la verdad, que se declaró fanática de la serie. Todo el mundo es fanático de la serie. No, no, dice que está enloquecida. Y tiró un palito por ahí, estaba Sebastián. ¿Ortega? Creo que estaba detrás de cámara. No me digas. Porque ya lo nombró dos o tres veces y miraba para atrás. Sí. ¿Qué voz? Yo no sé si para un papelito chiquitito de un... ¿A Susana le dijo? En un capítulo, cosa que ya esto ya está grabado. Sería para otra temporada. Sí. Pero que a ella le encantaría, dijo, me encantaría hacer una historia de cárcel de mujeres. Porque las mujeres somos más bravas que los hombres. Puede ser. Sería el doble de sangriento todo. Pero la podrían tener de productora a Moria Kazan. Vis a Vis no es una cárcel de mujeres, una serie. Sí. Vis a Vis. Sí. Sí, seguro. Y había otra. Y había otra también. Orange is the New Black. Orange is the New Black. Esa es. La de Vis a Vis. Ahí está. Y ustedes saben que es de médicos. Él estaba nominado para un premio muy importante en México que salió, Diego Luna salió. Sí. Pero que dice que Susana lo había llamado por teléfono y dijo, te lo llevas vos. No sé quién se lo puede llevar. No sé si como revelación o como protagonista de una de las telenovelas más importantes. Bueno. Y se lo llevó otra. Bueno, también dijo que está haciendo otra cosa, otro personaje de un ladrón. Y en un momento bromeó, dijo, hoy acá vine bien vestido a ver si me dan otro tipo de papeles. Porque es porque me dan de carcela, está en cana, el ladrón, el ladrón, el frío. Bueno, igual les digo una cosa, está bueno porque es un personaje que está también caracterizado. Vos lo ves acá y hace cuatro años decís, ¿cómo después salís del target de ese personaje? No. Ahora, ahora que vos lo ves sentado y todo, puede tranquilamente hacer otra cosa. Bueno, vos sabés que entre medio de la primera temporada del Marginal y la segunda, él hizo una serie que se llamaba Funny the Family. Sí. Donde vos lo mirabas y decías. Tenía todas las extensiones. Pero atrás, atrás, lejos. Él hizo una película perdida con Luisana Lopilato, que estaba Laurita Laprida, mi hija, y él hacía de detective. Ustedes no saben lo que era, era un bombonazo. Claro, bueno. Y en el entre medio estaba el Marginal. Bueno, por eso, pero hay personajes en donde, por ejemplo, lo tenés al chico que hizo Sandro, y le va a costar agarrar un personaje de vuelta, porque es para... Por eso te digo, está bueno, está bueno, por eso, está bueno. Este personaje tan fuerte... Está caracterizado. Bueno, por eso dije. Claro. Tan caracterizado, tiene la oportunidad de tener un papelón, un papel espectacular, y enseguida puede hacer otra cosa. O simultáneamente hacer otra, como salió, que estaba haciendo la película. Podemos cambiar. Tenemos un cumpleaños de 15. Oh. Vos te lees la... Susana y Luis, que son los papás, Dice que Yael cumple 15 años, su hija Yael. Y a ver si le podemos cantar el feliz cumpleaños. Eso va para el video también. Seguro. A ver. Vamos a ponernos lindas, porque después nos ve todos, ¿eh? A pedido de Susana y Luis. Aquí va, ¿eh? Yael. Pone rec. Que los cumplas feliz, que los cumplas feliz, que los cumplas, Yael. 15 añitos. Ay, sweet 15. ¿Ahora fiesta? ¿Eh? ¿Cómo no va a ser fiesta? Esto va para el video. Sí. Que los cumplas feliz. A todos del video también. Gracias a Susana y Luis. Ahora, Yael, no te dice si es femenino o masculino. Yael García. Su hija. Su hija. Porque también, ¿cómo se llama García Bernal? ¿Cómo se llama? Sí, Yael también. Viste, puede servir para hombre y para mujer. Sí, como los nombres. ¿Ya está? ¿Estoy enter? No me mire más. ¿Nada más? Bueno, muy bien. Me parece ser espectacular. Iba a hablar de Susana y yo lo vi el reportaje hoy esta mañana del chico que hace el marginal y me pareció espectacular. Y las preguntas sensacionales porque Susana le preguntó, ¿cómo te pone los dientes? Porque los dientes van de menor a mayor. Entonces le explico. Se ponía los dientes. No, y más es horrible. Porque tiene una dentadura divina. Y era feito. Y era feito. Muy gracioso. ¿Usted quiere que tire? Me acaba de llevar un WhatsApp para ustedes. ¿Para mí? No, no, yo no quería decir eso. Para ustedes. Yo no voy a decir nada. Y dice, buenos días Fernando, soy Romina, productora de Radio Buenos Aires. Quería saber si este jueves o viernes, o cuando puedan, podemos hacer una nota telefónica con las trillizas. Sí, a partir de las dos de la tarde. Y dice, ya que habíamos quedado pendientes, ¿por qué no estaban en el país? No me acuerdo de haber hablado con el taller. Me parece. Chequeen que es verdad el mensaje. Por supuesto, Romina. Esto es televisión en vivo, señores. Romina, Romina. Vas en vivo imposible. Mientras le contestamos, le vamos a un cortecito, les queremos decir que ya desayunamos, porque vos ya desayunaste, ¿no? Sí. Bueno, ahora viene Maca Rauso con todos los tips de las vacaciones de invierno. Qué linda que está la Maca. Vamos a bailar un poquito de zumba con Jenny. Sí. Tenemos que va a cocinar Gonzábello, que va a hacer el pollo con vegetales y cheesecake de naranja. Gonzábello, oye, Maca, vos estabas el día de Mirta. Sí, después vamos a hablar. Estaba con su marido. Estaba con su marido. Ah, yo tengo unos chismes de Maca. ¿Con serio? ¿Con su pareja? ¿Va a quedar o no? ¿Eh? ¿Te va a quedar un poquito para contar el chisme? ¿Quiere que cuente? No sé, no sé si va a quedar. Pero vayan preparando la batita. A ver, cuéntelo. ¿La batita? ¿Cómo, cómo? ¿La escuché? No, cualquier cosa. Vayan preparando la batita. Tiene cinco hijos, Maca. Dejáte de colaborar, por favor. No, pero ¿te lo presentó al novio? Fer, ¿te lo presentó? Mirá. ¿Cómo se llama? Sergio, se quiere. Mirá la carita. Es Santiago, ¿no? ¡Oh! Bueno, nos ordenamos. Tiene, tiene. Tiene los ojitos distintos. Sí, señor. ¿Cómo sería una canción de cuna? ¿Eh? Una canción de cuna. ¿Una flor celeta? No, la canción de cuna que cantábamos cuando era chiquita Mili. ¿Cuál era? Duerme, bebé. Duérmete, mi niño. Duerme, bebé. Duerme, mi amor. Es divina esa canción, es muy lindo. Bueno, vamos al corte, nos ponemos... Ah, sí. No, pero espera un minuto. Con esta canción para Maca. Pero viene Gonza, que es pollo con vegetales y cheesecake de naranja. Romy Priori, viene a hablar de ecología, que a vos te encanta. Y después, por supuesto, tenemos de invitado al elenco de Desenchufados, que es una obra maravillosa para chicos, que de repente un día te levantaste y no funcionó. Ni la luz, se cortó todo. ¿Y ahora qué hacemos? Ah, muy bien. La ciudad, la ciudad entera. Y ahora nos desenchufamos. Bueno, hermoso. Detrás de una flor. Ay, una flor para otra flor. Bueno, ya venimos. Ahora venimos. Y con los de YouTube, vamos todavía. Gracias. 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 Gracias.